La lucha que han dado los movimientos territoriales en los pueblos originarios acá en Chile ha sido una lucha ardua y hoy día necesitamos más que nunca la unidad de todos los sectores, la unidad de los estudiantes, los trabajadores, las familias, los niños, los jóvenes, las feministas, que hoy día nos hacemos presentes para confirmar y poner a disposición también toda nuestra fuerza, todas nuestras herramientas a la disposición de este movimiento social y popular que pensamos va a ser el que va a generar las condiciones para crear un nuevo Chile más justo donde recuperemos finalmente nuestros derechos sociales y humanos. Con la buena, nosotros hacemos parte de esta movilización, de la recuperación del agua como pescadores, ya que al igual que el agua, también luchamos por recuperar lo que nos pertenece, que son los peces. Así que no queremos quedar ausentes en esta movilización y ninguna otra. Yo creo que acá está claro que el enemigo es uno solo y la única forma de sacar adelante nuestros problemas en el territorio es la unidad, es solidarizar con las otras organizaciones y las batallas tenemos que darlas en conjunto. Gente, nosotros estamos sustentando las ocho peticiones que hay a nivel nacional de parte de todos los movimientos colectivos a nivel nacional por la lucha que se da por la recuperación del agua y la vida. Nosotros tenemos clara de que básicamente en Chile, como en muchos otros temas, hay lucro con el agua, nosotros no estamos de acuerdo con la privatización del agua, se ha mercantilizado todo el agua durante todo este tiempo y nosotros básicamente estamos diciendo que queremos nuevas reglas, queremos modificar toda la legislación que permite la privatización del agua. Como Federación de Estudiantes de la Universidad Autoral de Chile, hoy nos hacemos presente en Valdía, en la marcha del agua, en el Día de la Tierra, dado que esta es una movilización que compete a toda la ciudadanía, comprendiendo que el agua es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la vida humana. El actual Código de Agua vigente en Chile fue construido en dictadura y es el que actualmente nos priva del acceso al agua como pueblo y es por eso que estamos siguiendo hoy en Valdía todos juntos la renacionalización del agua y de todos los recursos naturales.